Bienvenidos a los adelantos informativos, buenas tardes Bolivia, iniciamos el contacto con nuestras unidades móviles. Graciela Reque, ¿dónde te encuentras? ¿Qué está pasando a esta hora? Así es Héctor, amigos del país, muy buenas tardes. Nosotros justamente nos encontramos en, a tan solo unos pasos de Adepcoca, acá en la zona de Villa Fátima, el lugar donde se está realizando este cabildo, donde no solo participan las 17 regionales de los yuncas, sino también participan distintos sectores que justamente están participando de este cabildo. En próximos minutos se conoce de que está llegando una marcha también el sector médico, pero asimismo podemos ver distintos sectores que estarían apoyando este cabildo. Pero además conocemos de que el señor Luis Fernando Camacho arribaría en próximos minutos a este lugar. Tienes toda la razón, Graciela, y estamos a la expectativa de eso, de lo que tú me estás mencionando. Vamos ahora con nuestra unidad móvil número 2, don Atojano, ver adelante. Pero también es liberadora. Héctor, buenas tardes, es el rector de la Universidad Mayor San Andrés que acaba de salir del hotel donde está hospedado. El señor Camacho nos acaba de informar de que se acaba de reunir con el CONADE y cívicos de todo el país para organizar justamente y preparar las líneas en conjunto y decisiones en conjunto que se están elaborando. Escuchamos al señor Alvaracín, Héctor. Estén unidas bajo un solo instrumento, este instrumento, es decir, comités cívicos, organizaciones sociales, CONADE, entidades educativas. ¿Pero que ha sacado una carta a don Fernando Camacho? Sí, está bien. Entonces, ese fue el contenido principal de la reunión. O sea, se ha afirmado la unidad del pueblo boliviano a través de las organizaciones. ¿Pero que ha sacado una carta a don Fernando Camacho? Está bien, segundo, la carta que se va a entregar al gobierno ha dejado de ser una carta exclusivamente del señor Camacho, sino del pueblo boliviano, ¿no? Y finalmente se va a continuar trabajando orgánicamente, de modo que las decisiones en adelante ya no van a ser por iniciativa individual, sino más bien en conjunto. Ha dejado de ser una carta exclusiva del señor Camacho, lo ha manifestado Waldo Alvaracín en el contacto con nuestras unidades móviles. Agradecemos a nuestros periodistas y cerramos este primer adelanto informativo hablando sobre un pronunciamiento que ha tenido la Organización de Naciones Unidas Bolivia, que ha condenado este jueves el asesinato a Limbert Guzmán Vázquez, así como la violencia y el trato inhumano que recibió la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. Además de las agresiones a mujeres, niños y niñas, jóvenes y varones, en las manifestaciones registradas en las últimas horas. Asimismo, hizo un nuevo llamado al diálogo para recuperar la paz y demandó de los políticos disminuir los niveles de tensión. Desde Adelcoca, Graciela Reque, te escuchamos adelante, llega Luis Fernando Camacho. Héctor, amigos del país, justamente acaba de llegar el presidente del Comité Cívico Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, con una comitiva justamente, él encabezando este vehículo negro. Pero él ya está descendiendo justamente para subir a lo que viene a ser aquí al escenario principal de este cabildo. Toda la comitiva del señor Fernando Camacho, detrás de él lo acompañan otros dos vehículos, pero también vehículos de la policía, quienes estarían resguardando aparentemente su llegada. Estamos justamente en estos momentos en vivo, en minutos nada más, ya está ascendiendo. Acaba de arreglar el señor Luis Fernando Camacho, para que ustedes puedan ver el recibimiento de todos los sectores que están al momento, justamente dándole la bienvenida al señor Luis Fernando Camacho. Escuchemos un poco del audio ambiente, por favor, del recibimiento del señor Camacho al cabildo de Adelcoca. Héctor, como tú puedes apreciar en imágenes, son varias las personas que justamente al momento desean darle la bienvenida al señor Camacho, quien ya recibió justamente una guirnalda hecha de las hojas de coca, también le entregan la bandera boliviana, y son varias las personas que han formado parte de esta previa a la llegada del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quienes están justamente dándole la bienvenida. Escuchemos, por favor. Son imágenes en directo de lo que está sucediendo en la zona de Villa Fátima, un poco más arriba de la Plaza del Maestro, donde Luis Fernando Camacho ha llegado prácticamente al cabildo de Adelcoca. Hace algunas horas ya esto se vea reunido y se vea llenado de personas que estaban esperando cuál sería el resultado de la carta. Lo cierto de todo es que hay distintos pronunciamientos, uno por ejemplo que tiene Don Waldo Albarracín por parte del CONADE y también algunas otras autoridades. Si tenemos la señal nuevamente, señor director, me confirma, por favor. Muy bien, más adelante vamos a retornar. Mientras tanto, hablemos de lo que pasa en Santa Cruz de la Sierra. Tenemos ya el contacto con Beatriz Caballero. ¿Qué sucede con la distribución de gas licuado? Te estamos escuchando. Adelante, Beatriz. Buenas tardes. Informarles que nos encontramos en una distribuidora de gas. En este momento hay largas filas en este lugar, en la zona de lo que viene a ser la Virgen de Cotoca. Hasta el lugar hay varias personas que están haciendo filas desde las 5 de la mañana y recién hace unos minutos atrás han llegado los camiones distribuidores. Hay otras denuncias de que la garrafa de gas se la estarían vendiendo en algunos barrios a 50 bolivianos. Sin embargo, el precio exacto es de 22 bolivianos con 50 centavos. Beatriz, muchísimas gracias. Y el viceministero de Comercio Exterior ha garantizado el alimento en el país. Con el Ministerio de Desarrollo Productivo y también en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, en el marco de nuestras competencias estamos efectuando todas las acciones para asegurar, para garantizar que este abastecimiento, aun cuando hay un clima complejo dentro de nuestra sociedad, se pueda dar en términos de abastecimiento, salvo algunos casos y en términos de precios, están dentro de lo regular y de lo normal. Y atención porque mientras en Villa Fátima se recibe a Luis Fernando Camacho, ¿qué sucede en la Ciudad del Alto? Vamos con las imágenes donde se está desarrollando un cabildo. Y son varias organizaciones sociales en Orbe Anteña que llevan adelante esta reunión denominada por la democracia. En inmediaciones del distribuidor de La Ceja, lugar donde reprochan la visita del líder cruceño y donde también piden que se respete el voto popular, rectificando su apoyo a Evo Morales. En algunas horas más se conocerá la resolución y los puntos en cuestión. Escuchemos un poco, por favor, del audioambiente. ¡El alto se restrita, carajo! 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 ¡Socamos a los distritos de La Ceja y su experiencia! ¡El alto se restrita, carajo! 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 Retornamos con nuestra señal hasta la zona de Villa Fátima. Graciela Reque, adelante, por favor, en el cabildo de Adepcoca. Tenemos ahí una gran cantidad de personas que se han reunido. Y como le decía, ustedes pueden apreciar ahí a Luis Fernando Camacho, a quien se le ha colocado una guirnalda de coca, si no estoy equivocado. Y también le han pedido que sostenga algunas banderas. La bandera de Bolivia y tengo entendido también la bandera de La Paz. Está junto a toda su comitiva y obviamente está la gente de Adepcoca, quienes lo estaban esperando desde hace aproximadamente una hora. Graciela Reque, por favor, adelante. ¡Al señor Luis Fernando Camacho! Permiten, con el permiso de cada uno de ustedes, señor Fernando, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, presente, que fuera para su atención de nuestra consideración, el directorio de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Adepcoca, en coordinación con Cubecai, varones y mujeres, ejecutivos y ejecutivas de las 17 regionales, como productores de la zona regional y ancestral, que comprende las cuatro provincias. Su diumbre, no diumbre, sin quisimbre, francesa, no, la misma es para solicitarte a su distinguida autoridad y a los representantes de los nueve, nueve comités cívicos de los nueve departamentos de nuestra Armada Bolivia, pongan sus cuernos de ruidos y exija la autorización de la de Coca Departamental como único mercado legal a todos los socios productores de la Coca al detalle y a los comerciantes minoristas que les comercialicen la hoja de Coca. No solamente está don Fernando Camacho, sino también otros dirigentes cívicos como el de Potosí. En algunos minutos más, en una hora, estaremos informando lo que sucede y cuáles han sido las declaraciones del líder cívico cruceño. Queridos amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad, por favor, permítame presentarles un resumen especial de lo que ha sucedido tanto en la zona de Villa Fátima, con el cabildo que se ha organizado por parte de los señores de la Coca, como también por lo que se ha suscitado en la ciudad del Alto, específicamente en el surtidor de La Ceja, donde se ha llevado adelante un cabildo por parte de los gremiales, juntas vecinales y también la central obrera boliviana. En la oportunidad, vamos a hacer una recopilación y escuchemos lo que dijo don Fernando Camacho, cívico cruceño, al momento de llegar y cuando ya se encontraba en este cabildo de adepto. Ha sido un momento en el que muchos de ellos lo han aclamado y ha sido también un instante en el que hemos podido escuchar lo siguiente. Muchísimas gracias. Esta era la unidad en la que soñábamos todos los bolivianos. Esta era la unidad donde todos estemos unidos sin racismo ni discriminación, solo bajo un solo corazón que es Bolivia. Esto es la demostración clara de lo que los bolivianos somos capaces de generar y es la unidad. Esa unidad que nos va a dar la esperanza y la fe de que vamos a poder lograr un mejor país. Yo les agradezco muchísimo por darme la oportunidad y el honor de estar compartiendo con ustedes. Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo, un mensaje de esperanza, de unión y de amor. Nosotros los bolivianos siempre hemos sido grandes y ahora vamos a confirmar que esa grandeza la vamos a trasladar en la calle y vamos a tener un país lleno de democracia y libertad. Eso yo estoy seguro porque confío en Dios y también confío en el pueblo boliviano. Yo tengo fe que eso va a suceder. Creo yo que el llamado o la carta que se ha entregado va a un mensaje claro que tenemos que lecturar no solo al oriente sino a Bolivia entera. Generar paralelismo es lo que nos tiene divididos a los bolivianos. Necesitamos concentrar bajo una sola federación como son ustedes o la asociación para que tengamos la certeza de que lo que se produce y es parte de la cultura vaya al mercado legal como lo que producen ustedes. Aquí no se produce narcotráfico. Aquí se produce cultura, identidad, historia y eso es lo que queremos los bolivianos. Que todo lo que nosotros decimos se mantenga. La producción que ustedes tengan y lleven a Bolivia tiene que estar certificada para la legalidad porque este país no puede seguir con el narcotráfico. Tiene que formarse desde acá de ustedes que vienen generando esa lucha y siendo humillados, siendo maltratados y no escuchados pero que al final todos estamos unidos y esa unidad se ha generado en todo el país. ¡Qué gran honor que tengo yo de estar aquí entre ustedes con este pueblo noble que es el paseño y que de verdad tengamos todos la certeza de que podemos construir nación. Pero nación con respeto, nación con amor, que dejen de sembrar un divisionismo que no existe, un divisionismo donde podemos aflamear la bandera boliviana en cada rincón de este hermoso país que sepamos que todos tenemos tres colores y en otro rojo, amarillo y verde. Que esa es la Bolivia que queremos para todos. ¡Bolivia! 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 Hemos generado de Santa Cruz y quiero transmitirle en Cabildo, se gritó a una sola voz, no solo Bolivia, se gritó la paz, se gritó Pando, se gritó Chukisaca, se Sucre, Potosí, Oruro. Eso es lo que queremos, que nosotros tengamos una sola bandera y que sea nuestro amor y nuestra esperanza entre Bolivia. Es importante decirle que estas no han sido las únicas declaraciones en el Cabildo realizado por Adelcoca en la zona de Villa Fátima. También el líder cívico potosinista, don Marco Fumari, ha manifestado lo siguiente. Quiero pedirles de que mandemos un saludo en este momento al departamento de Potosí que nos está viendo a través de la página oficial de la Comunidad. sin competiciones. ¡Voto sí! ¡Voto sí! ¡Voto sí! ¡Voto sí! ¡Voto sí! La situación en este día ha sido muy interesante, porque mientras eso se desarrollaba en ese lugar, en la ciudad del Alto, en el surtidor de La Ceja, también existía otro cabildo. Conformado por las diferentes juntas vecinales de los 14 distritos, se encontraban los gremiales y la central obrera boliviana. Este cabildo solamente es un inicio para anunciar a aquellos opositores que el Alto es un león dormido. El Alto jamás nos va a poder aplastarnos por esa situación. Estamos acá en este momento haciendo este cabildo y la alcaldesa ahora tiene que darse de cuenta que acaba su gestión, tiene 15. Nunca más van a volver los derechosos porque nos están haciendo daño evidentemente en querer volver los vendepaches. Por eso este cabildo son los salteños que de la noche a la mañana, por lo que anoche ha llegado ese señor Camacho, que dice, para nosotros es un local que evidentemente está queriendo hacer daño aquí en La Paz. Y quiero decir un tema, si traen personas ajenas aquí a querer enfrentarnos en el Alto, están equivocados, van a salir tostados. Y eso no queremos, y no queremos que nos provoque. Este cabildo es un cabildo de paz para el respeto a nuestro voto popular. No estamos yendo a la confrontación, no estamos yendo a tomar instituciones, pero quienes se están empujando son estos señores de la oligarquía cruceña. Perfecto, palabras de Don Icanor. Y ahora a propósito del cabildo, el programa se desarrolla, escuchemos lo que acontece. Van a ser gobierno, van a ser gobierno, nunca más. Los vendepatrias, nunca más queridos hermanos y hermanas, porque a través del imperio de Estados Unidos, y queremos en esta oportunidad también plantear a nuestros dirigentes, al Congreso Nacional, a la prensa, que de una vez por todas saquen una ley, que nunca más los extranjeros sean candidatos presidenciales. Los españoles no, los coreanos tampoco, y los hijos de croata, como el maleante de Camacho, tampoco, carajo. Es importante resaltar que en ambos cabildos se ha llegado a la determinación de constantes movilizaciones en ambas partes. Y bueno, durante esta jornada o en las próximas horas, aparentemente también se tendrán algunas marchas por el centro paseño. Gracias por acompañarnos, 18 horas con 47 minutos. Gracias.